Cubanos Nacimos del son y la rumba Somos hijos Cubanos Latinos Con un toque universal Y un sabor bien especial No hay en el mundo quien se nos parezca Si hay que cantar hasta que amanezca Ya llevamos más un siglo Dándole música al mundo Donde quiera se siente nuestro calor La diana del rumbero y el tambor El punto del guajiro La voz del trovador Convertimos el dolor en melodías Y vamos dando tiempo a tiempo y gracias a la vida Por ser cubanos Amigos De quien nos da la mano Nos da abrigo Pero vamos haciendo el camino Entre lágrima y canción Y si preguntan ¿De dónde? ¿De dónde? Cubano Cubano Me llamo yo Yo soy así Así soy yo Con licencia de los rumberos Y San Delgado Llegó Llegó con los bambaneros Cubano Cubano Me llamo yo Me llamo yo Me llamo yo Cuando yo canté Cuando yo canté flores Va a caer Va a caer Va a caer Una lluvia de alegría Si yo flores me mandaré a tu ave Cuando yo cante flores Va a caer Va a caer Si mañana yo me muero En tu canto regresaré Cuando yo cante flores Va a caer Va a caer Dame un poco de agua ardiente Un ramo de flores blancas Pa' ponérselo a formar Cuando yo cante flores Va a caer Va a caer Flores 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 Va a caer Y si me voy No me llores Oye No me llores Cuando yo cante flores Va a caer Ahí nomás Va a caer Flores 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 Ay María Mi mamá Flores 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 Flores